Número 2 ¿Qué se puede decir al respecto de este socavón, este nuevo socavón en la ciudad? Bueno, esto se produjo un hundimiento en el pavimento de la intercesión de Rivadavia y Boulevard en la medianoche, más del lugar de hoy. Apenas tomamos conocimiento, se hizo todo el vallado para el antiguo para asegurar que no haya ningún riesgo con la colaboración del municipio y de la policía. Inmediatamente ya a entrar a la madrugada también se inició la remoción de los escombros del pavimento que había cedido y se constató de que el daño estaría originado por un colector local de 300 milímetros de diámetro que recoge el frente local desde el norte de la ciudad y que vuelca en una boca de registro ubicada aquí en Rivadavia y en la intercesión de Rivadavia y Boulevard que corresponde a la cloaca máxima, pero no tiene nada que ver este daño con la instalación propiamente de la cloaca máxima que ya habíamos inspeccionado y que no habíamos encontrado ninguna falla en esta zona y de hecho se corroboró esto con una nueva videoinfección en la madrugada y es una tarea que vamos a realizar a lo largo de toda la traza de la cloaca máxima que es el colector principal cloacal de la ciudad para verificar su estado en este caso está circunscripto a un colector mucho más superficial que tiene otras dimensiones y otras funciones totalmente distintas ¿Cuánto tiempo puede llevar la reparación total de este socavón? Bueno, no lo podemos estimar aún, todavía tenemos que llegar a descubrir todo el colector que está ubicado a más de 4 metros de medio de profundidad una vez que establezcamos cuál es el daño y poder definir la reparación del mismo y lo que va a ser los tiempos después de saneamiento de la zona de trabajo tiene que ver con la reposición del suelo y del pavimento